¡Al agua! Y yo o el fuego Baila la boca, con agua fina y sangre de mi corazón Ya, y yo o el fuego Ya oye, o la fuego Ya, y yo o el 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 fuego Ya, yo o el fuego Y yo o el fuego Hable de Ay, muchas gracias mamá chencha por el don que me dejaste Ay, compré un jabón de espuma para lavar mi pollera Ay, para lavar mi pollera Ay, aunque el moreno no quiera Ay, echa el chingo al agua Ay, que nosotros todos juntos Que raíz se interioran Ay, que somos la bellaquera Ay, que salte como quieras Ay, esta cuna tan candera Ay, yo compré un jabón de espuma para lavar mi pollera Ay, pa' que la vea Ay, yo compraré Ay, pa' que la vea Ay, compraré Ay, pa' que la vea Ay, yo compraré Yo me voy a París y ya bailaré en Malaguer Yo me voy a París y ya bailaré en Malaguer Yo me voy a parir niña, bailaré malague 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 Para Parindía yo me voy con mi moreno a Parrandia Para Parindía yo me voy con mi moreno a Parrandia